Música Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo y no lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Si es tan cierto que mi amor te pertenece Pues negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor, amor Por ti Yo no quiero verte más la cara triste Que al mirar tu rostro frío me da pena Si es tan cierto que mi amor te pertenece Pues negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos En ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor, 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 amor Por ti Oye, así Amor por ti Yo te juro china linda que no puedo vivir sin ti Amor por ti Porque tú eres mi único cariño para mí Amor por ti Amor por ti Yo te juro que a nadie querré más que a ti Así solamente a ti Amor por ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Oye Amor por ti Amor, 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 amor por ti Y solamente a ti Amor por ti Cositas buenas como dices Amor por ti Pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Amor por ti Dale, el dulce Amor por ti Ay, cariño, cariñito de mi vida Amor por ti Yo te juro que te quiero y que te adoro solamente a ti Amor por ti Amor, 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 amor Y más amor, 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 amor Oye Amor por ti Amor, 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 amor por ti Amor por ti